Desde Santiago, República Dominicana, recuerde que somos López Migration Service, la agencia líder en asesoría migratoria. El gobierno del presidente Joe Biden está elaborando un nuevo reglamento de DACA para proteger a unos 700 mil dreamers. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, publicó en el registro federal diario, diario oficial de los Estados Unidos, un nuevo reglamento del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, aprobado en 2012 por medio de una acción ejecutiva presidencial. La nueva versión de 205 páginas tiene como objetivo responder a un reciente fallo judicial de una corte federal que advierte un riesgo para unos 700 mil jóvenes indocumentados que entraron a los Estados Unidos antes de los 16 años y se le conoce como dreamers quienes están amparados temporalmente de la deportación. El gobierno continúa tomando medidas para proteger a los dreamers y reconocer sus contribuciones al país, dijo Alejandro Mayorkas, quien es el secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Este aviso de propuesta de reclamentación es un paso importante para lograr ese objetivo. Dice él, sin embargo, solo el Congreso puede brindar protección permanente, apoyo la inclusión de la reforma migratoria en el proyecto de ley de reconciliación e instó al Congreso a actuar rápidamente para brindarles a los dreamers el estatus legal que necesitan y merecen, indicó Alejandro Mayorkas, secretario del DHS. Saludos, buenas. Buenas. A su orden. Mi amor. Sí. Oye mi caso, mi caso ya tengo sitio para el 14 de octubre. Ajá. Entonces, yo subí todos mis tazos y mi W2 y todo el año pasado para los seis tazos. Sí. Pero ahora es una pareja de esposos que me están dando la pirámide. Ajá. Y el hombre tiene todo, su W2 y todo. ¿Qué pasa? Que la mujer no tiene W2. Lo único que le entregaron fue un 1099 donde ella trabajó en el 2020 porque no trabajó mucho por la pandemia. Sí. Yo quiero saber si eso no me trae problemas. No problemo, pero tú tienes que llenar el I-864A y llevarlo también por ella. ¿El I-864? El I-864A por la esposa de tu fiador. Ok. ¿Debo llenarlo yo en la plataforma? No, no. Por lo menos llevarlo, llevarla el I-864A por ella, si no está en la plataforma. Y si está, debe llevarle entonces el I-864A del peticionario del fiador y el I-864A, que es la esposa del fiador. Ok, está bien, mi amor, gracias. ¿Tú eres esposa de Ciudadano? ¿Aló? ¿Tú eres esposa de Ciudadano? Ajá. Ok. ¿Cuándo tú completaste con el Centro Nacional? El 20 de noviembre del 2020. Bueno, pues, gracias y suerte por ahí. Gracias. Gracias a ti por estar siempre en sintonía con nosotros y ponerte en contacto con nuestro espacio. Señores, nos quedan 10 minutos en vivo. Saludos. Buenas tardes. A su orden. Gracias. Gracias, mi amor. Adelante, Vegana. Sí, gracias. Yo quisiera saber, ¿a qué se debe que una persona cuando se casa, cuando se casa en Providen y la cita le sale en Nueva York? Un ejemplo, ¿usted ve? ¿A qué se debe eso? Tú me estás hablando de un ajuste de estatus. Sí, están haciendo un ajuste de estatus. Entonces, la persona se casa en una parte y la cita le salió en otra. Sí, porque hicieron el ajuste de estatus ahí en esa ciudad, mi amor. Eso lo eliges tú cuando llenas el formulario y 4.85. Oh, eso lo hizo la persona al llenar el formulario. Es correcto, así mismo, sí. Ok, muchísimas gracias. Tú te puedes casar donde tú quieras y también puedes realizar tu ajuste de estatus donde tú desees, donde viva la pareja. Pero un ejemplo, ya si salió ahí, ya hay que hacerlo ahí. Ya después se llena ese formulario, ya no... Sí, es correcto. Ahí es. A menos que tú cambies de dirección, te mudes y entonces hace un cambio de dirección. Ok, pues muchísimas gracias. Dios le bendiga, mi reina. Muchas gracias a usted por estar en sintonía con el programa. Señores, llamen directo por aquí, solo por el 8097-34-8570 para llamadas al aire. Saludos, buenas. Hola. Sí. Sí, buenas. Le habla Karina San José de Ocoa. Adelante, bellísima dama. Oh, yo quiero saber. A mí me aprobaron los seis pasos bajito de diciembre del 2020. A ver más o menos cuándo me podría llegar cita. ¿Cuándo le aprobaron los seis pasos? Bajito de diciembre del 2020. Esposa de residente. Sí. En cualquier momento recibirás tu cita consular, entonces, amor. Ah, ok. Está bien, gracias. Gracias a ti. Mario Hurtado, buenas tardes. Bendiciones. Soy residente permanente. Pedí a mis hijas mayores de edad, solteras, y me sale el estatus. Tu caso está siendo revisado activamente por UCIS. Fue en julio del 12-2021. Significa que yo estoy revisando para aprobarle su caso o para pedirle alguna prueba adicional. Saludos desde Guadalajara, México. Fernando Guzmán. Gracias, mi hermano. Hermano, saludo. ¿Sabe algo sobre la aprobación? ¿Quiere hacer sobre el uso de las visas atrasadas para agilizar el proceso pagando tarifas? No, realmente no tengo conocimiento. Leonela Colón Rivera, IR2, aprobada 6 de 6 pasos, julio 7-2021. ¿Para cuándo cita? Unos cinco o seis meses aproximadamente. Buenas. Corina R., buenas tardes. Quisiera que me dieran, tengo un problema con mi mamá. Es residente, pero no entra a USA por el COVID-19 y ahora se le partió un brazo y está operada. No puedo entrar así cuando ella, bueno, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cuando ella vaya a entrar a Estados Unidos? Sí, sí, tiene su visa puede entrar. Ok, dice que su mamá es residente, pero no entra a USA por el COVID-19 y ahora se le rompió un brazo. Si tiene su residencia vigente, puede entrar. Recuerde, señores, que al año se pierde la residencia. Al año de usted no entrar a Estados Unidos, usted puede perder el estatus de residente. Aquellas personas que tienen más de un año fuera de Estados Unidos y dejan vencer la residencia aquí en el país, cogerán lucha para entrar una vez más, porque ya no califican para una carta de ruta. Entonces, trate de, si tienen más de un año fuera del país, que su residencia no se le venza, para que no se quede fuera de USA. De USA. Buenas. Seguimos, señores, en vivo desde la República Dominicana, LMS. Dice, López Migration Service, que estamos respondiendo preguntitas migratorias. Dice, Lili Isabel Peralta, ¿qué tiempo tardan en aprobar un caso de esposo de ciudadano si aparece que está siendo revisado activamente? Va a depender mucho del centro que lo esté procesando. Hay centros que duran dos años, hay otros que duran siete meses, año y medio, un año y así sucesivamente. Señores, continúan marcándolo, que casi nos vamos. Buenas. Saludos. Hello. A su orden. A su orden, adelante. Adelante. Mi caso fue en el 2019, yo me casé. Sí. Esposo residente. Ajá. Mi caso cae yo en California, pero no me ha llegado nada. Ok. ¿Qué día del 2019, qué mes sometieron el caso? En octubre. Están trabajando febrero. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ocho meses para aprobarlo, te faltan. Ok. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.